Cuando la Tierra tiembla Ocurren réplicas que pueden causar daños. Una réplica es un sismo de menor magnitud que sucede luego de un terremoto en torno a la zona de ruptura del evento principal. Esta puede causar más daños que el sismo principal, ya que las estructuras afectadas no siempre pueden soportar nuevos movimientos. Luego de un sismo podría ser necesario evacuar la construcción. Si es así, se debe evacuar ordenadamente y con precaución, hasta que especialistas garanticen que las edificaciones son seguras nuevamente. Sabías que... podemos sentir réplicas por meses y años. Estas disminuyen con el tiempo, lo que se conoce como la ley de Omori. Cuando la Tierra tiembla